Yes Si que a ver Mira quien tengo detrás hoy Pa ti Muchos moves in the head Kamikazas in the head Original ones in the head Come on Che A mi el sistema no me importa Impostes, muevo mi grama De costa a costa Me multan por fumar En tu ciudad y he pagado miles Pero diles que les pagare algo mas Un material de calidad Lo que tenemos, mi hermano Mariano Consigue un has muy bueno Contacto con gente que Extrae terpenos y al mejor cultivador De tu barrio lo conocemos Huepa, huepa, si quieres Vienes y me cuentas quien, quien representa Al fumador de Nueva York Al jugador de basquetbol O al tigre del 80 Soy ese negro alquimita Muchos MC's Delante de mi son humo Me los fumo como cheese He subido hasta Neptuno fumando mi DMT No soy el numero uno Y aquel dice que el si La industria compra El tipo acepta La música de calidad casi no se respeta Pero menos mal que queda Gente que se desconecta Y colecciona vainas de calidad como esta No intentes poner esto En tus fiestas, nah Llevo tiempo rechazando tus ofertas No me gusta cuando escucho Un tipo imitando mi acento Sin saber lo que mi raza representa En los barrios de malandro Tu no entras Yo fumo en el escenario Tu te desconcentras Llevas mucho tiempo diciendo que la revientas Yo llego y lo pego No me lo tengas en cuenta Mucho respeto al que investiga y crea Al perdedor de la pelea A ma nigga beware Yo no le dedico versos a quien sea Solo a la gente who keep it real Pasen y vean Hoy estoy tramando tremendos planes pa' descansar Y tu tratando de introducirte en la industria musical Para que molestarme en repetirte que suenas mal Y que tu fucking pandilla me suena igual Not everybody say my shit is dope, man I'm about to let you know who paid a cost to beat a boss A mi no me vendas esa mierda de show No me sorprendes Pues sé a quien le robaste los flows Word Soy un experto analizando rimas Vendiendo las esquinas Dejando huella en tarimas A veces puedo utilizar una cabina telefónica Para contactar con la cocina Hoy mi misión es Eliminate those fake so Listen Uno de los tipos es the reason Stop looking Avise Uno de los tipos es the motherfucker Hey Come on No entra al fuego No Tengo que no Mira, mira, mira la cuestión tuve Green Tiger Una de las mejores vainas Los mas rápido que hay en el mercado Ahorita vienen los de los de los nuevos Todas las genéticas nuevas de BCF están fuera ya Tenemos droga, un pie en la soga 90 minutos antes de prórroga Sé que estás ahí reconociendo la obra Ya es hora, sabéis que me sobra Si paga el peso, el esfuerzo se valora Tengo fuego en la boca Como Mario Cobretti en Cobra Yo te entiendo abusadora Nadie te regala los billetes Panoja Si tienes un buen fajo, deja que en tu cara me corra Porque es así ahora, algunos tiempos mejoran Las estadísticas en los tiempos me corroboran Lo que en mi cerebro ahorras, lo gastaríais todas La crema es esa capa con la que te forras La crema es el estilo que tú me robas Lo hacéis fantástico, pero sois tan bobas Está sonando el bass, el techo se desploma Estas siete notas, ahora entiendes el aroma Cuando escupo mierda así, lo estoy hablando en broma Sudo de Madrid, sudo de Barcelona Estoy en I, B, I, Z, A, perdona Tú sabes que ya no me importa nada Porque estoy feliz, sé que te voy a quemar Algunos chicos por ahí entienden bien mi hip hop Mi texto, mi rabia, también mi clica Pero hay muchos mamones que no ven mi película Porque no tienen la calle que se necesita Para aceptar mi lírica Pero no sois mi mierda, mi realidad es mi crítica Lo veis claro, la visión es nítida Estoy en esto desde la isla magnética Corre a por tiritas, ha vuelto el especialista El especialista en rimas que tú necesitas Si me empujas voy a caer Porque estamos en la cuerda floja Solo necesito un poco más de qué Un poco más de panoja ¿Qué está pasando mis cabrones con más? De pura parna Tráelo aquí, tráelo aquí, tráelo aquí Mi hombre Camilla's in the place to be Tráelo aquí, tráelo aquí, tráelo aquí Original Juan in the place to be Yip 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 La vieja escuela Para la nueva escuela y para todo el mundazo Coño, yo me crié con este par de tigres Tú también, man Ya tú sabes que lo crees Pero Toma, toma Vica Stronger Fasta Fasta Ese Maguiano No No Yip Siempre hay que tener un marchero cerca, abro los fumadores, ya tú sabes Había un cartel por ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ponían? Como que un cartel rico del mechero Un cartel típico del mechero Mira BSF Esto siempre hay que llevarlo tú Esta vaina para no perder los mecheros ¿Ok? Quieres compañero de cama, de copas De fin de semana, de escama, de bolsa Buscas gloria, fama La vida loca, más de lo que toca Quieres ver mundo y lo quieres ver de rosa Quieres ser libre o tener dueño Fiesta desenfreno, sexo en siestas Vivir un sueño, despierta, amanecer En el desierto, del mundo que has visto ¿No quieres ver el resto? Cruzar el estrecho, de Madrid al cielo Toda pata o en metro, vivir en el centro Garitos, sellos, drogas de diseño Besitos en el cuello, ay que bueno Quieres disfrutar de las cosas pequeñas O encontrarles pegas, gofres belgas Quieres vivir con agendas, listas de espera Dormir y vestir en seda Quieres ser mi reina de una noche Un polvo en un coche, un paseo a tu casa Con beso en el porche Quieres romance, confianza, libertad sin fianza La pasión del primer día, la amante que no se cansa Quieres mordisquitos en la espalda Subtíos bajo tu falda Besitos, ricos, clito, gritos Mordisquitos en la nuca Te gusta que pierda la calma Que suene la alarma Quieres mil besos y caricias Sorpresas y regalos Todo el año, verano Morir soñando Solo buenas noticias Benzos, bimas y micras Cuidado que te vicias Quieres ser mi reina o mi ruina La estrella que me cuida y me china Quieres felicidad o dígitos A veces me repito Tu camino es tuyo Si quieres yo me quito Si quieres yo me quito Si quieres yo me quito Fui Vamos Tenemos fuego por ahí hermano Yo vendí como tres Si mi hermanito Pierro me puede rolar Me puede rolar un jovencito por ahí Tiene todos los accesorios Rola dos Toma mi hermano Chequea, chequea esta vaina Mira, mira Favo, clap en el morning Foco en pensamientos sueltos que poner en orden Rolo pa' de gloss de dimensiones enormes Me levanto y sigo sin estar conforme Tengo que cambiar el mundo y ya no queda tiempo Hago magia y suelto mis palabras al viento Quizás las capten cien o doscientos y tan atentos Eleva tu conciencia y puede que cambie el cuento Antes de actuar, piensa Valora la experiencia, no las falsas apariencias No me jodas la paciencia Percibes la elegancia, se basa en la persistencia Hago verdadero rap, callejero con ciencia Y no hay manera de apagar esta luz No me importa lo que opines tú, esto es pa'l crew Analizo la composición del texto Par de patas a esto Y escribo un rest in peace Jesús Vuelvo a la escena y se preguntan quién suena Mi rap es doble de crema como esas llenas Imitadores de otros imitadores dan pena Del Fontaine conexión con Houston por si hay problemas Ojos rojos medio cerrados Ven la paz después del caos Hay cuatro gatos asustados porque sienten a mis tigres entrando In a head Peace Pa' todos los míos Negros también pa' los tuyos Porque si no sería un lío Me deslizo en la corriente del río Y de la fonética La métrica que yo utilizo es épica For real Si me pongo pesado lo dejo Desde que soy chiquito sigo el consejo de los viejos Hay undercover caps around Pero los vuelo de lejos Usan la típica fragancia del mamahuevo Coño Check it Back to Juan Right on time What up son? Acerca a ti reparte el pan Al final todos los que llegan se van Sin posesiones son Toma bien tus decisiones y tramo un buen plan Yo me la paso en mi jardín regando plantas A veces viajo allá donde creen que les hago falta Les brindo mi rap a la carta Yo soy el chef Me roban las recetas cada dos por tres Me eleva el alma volver a ver a mi gente Me estrechan la palma aquellos que llaman delincuentes Me meto por barrios calientes Les brindo paz O algún té de jengibre y limón O hielba y haz Me fui Y no hay etribillo Lo dejo así Parece muy sencillo manega Hot shit Se lo dedico a aquella y a aquel También a ti Y ven Pa' que me ponga el anillo de MVP Oye Oh shit 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 Brillo y respeto En el ring suena la campana En el ring suena la campana Cabrones con más estrellas de primera plana Que le jodan a la fama Welcome to Tijuana Almanpache, sangrón, gorilas y bananas Wow Soy un chico malo, nena Pone a prueba Muestran el micrófono con Nike's nuevas Ah, míralo aquí Ajá Soy un chico malo, nena Zono y turbina Grabando en cabina No conocéis una mierda sobre nosotros Pero todo el mundo opina Una nueva batalla se avecina Un último combate Ven contra mí Seré tu ruina Traigo aquí ¿Qué está pasando? PSF en el club Traigo aquí Kamikaze También original Joan Oh Wow, man Oh shit Estoy vibrando todavía Muy bacano, bro Gracias Gracias Esto es un especial dedicación A mi hombre J mayúscula Ah, es el PIS Eh Token Internacional Eh Models and shit ¿Cómo? Shove Isla maldita Pilas en un calcetín Tres días con un dátil Dos triple cero Trabajos de limpieza Mildo White Widow Super Sputnik Masapil Todos marketing Y el gramo a mil Fumetas del resta Intercambios bajo la mesa Ya sabes lo que me tira Mi mejor amiga La holandesa Hay cosas que se respiran Si sobras te piras Todos mentira Una ajena Lo que no da risa Da pena La peña va de digna Al final del día que queda Chistes El mundo está petado De felices y tristes Todo quema A veces parece que nadie se entera Quien da por nada Tus bellas Quien las paga Quien no habla Quien es colega Valoras Me he comido sobres Y he comido sobras Horas de parques De empanes Y moratalaz Todos pasar pantallas Aterriza como puedas Cambiar agendas Grandes planes Controlar los business Pedir las palabras Ver los billis Las monedas Y las dos caras Y las cosas guapas Cines y cenas Sitios del mapa Bambas y macas Hacer política Como tienes la nevera Que haces cuando se te complica Quien no corre vuela Como tienes la nevera Como la llenas Como pagas lo que debes De donde lo sacas Que tienes Busca Cruza fronteras Que quieres Brico reserva Haz lo que puedas Como tienes la nevera Como la llenas Como pagas lo que debes De donde lo sacas Que tienes Busca Cruza fronteras Que quieres Brico reserva Haz lo que levas You know what it is, right? Yeah, you know 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 Este negro es un maestro del rap y toda su arte, tu mierda suena a chiste delante del que copiaste. Ok, punchlines aparte, tengo el poder divino de saber aconsejarte. Este negro tiene máximo respeto para la gente que conecta y se lleva bien con el resto. Este negro deja huellas en el trayecto, se mueve seguro y lento, protagonista del cuento. Mi nombre es Juan, nací en un barrio difícil. Ocho cero generation, signo del zodiaco pixis. Este negro pasa por un par de crisis, pero sale con poderes mentales, la vida es easy. Y qué placer el tener un estilo propio, es original el tigre al que yo copio. Estoy harto de las reglas del negocio, la industria musical conmigo no, mejor con otros. Yo relajado, aquí en mi trono sentado, cocinando lo que me como con sazón concentrado. Mi rap de barrio sé que lo has analizado. Crudo sonido en directo con un flow pesado. Solo escribiendo estoy cansado de estar agotado. Acabo con el trabajo que a ti tanto te ha costado. Estoy sumando, coño. In hell. Yeah. Check. Men, es normal que te sientas así. La definición de MC no es pa ti si yo estoy aquí. Ser original no significa parecerse a mí. Para los raperos falsos soy el public enemy. A los impostas que andan copiando tus textos, mis gestos los pongo a jugar en su fucking puesto. Sigo siendo adicto al callejero baloncesto y es espectacular la jugada cuando yo en sexto. Yo sé que se siente desde donde estás en el barrio marginal de tu ciudad. Me escucharás, me verás fumando un hash y una edición limitada. Fabricado por my brother, el que nunca dice nada. Déjame darle la tercera calada para así poder enlazar con las palabras adecuadas. Voy hoy. Ando joseando y escuchándome a mí mismo hablando de cuando ando joseando y cabalgando un ritmo. Subo a la cima y salto al abismo. Soy el capo y lo confirmo. Me fui. Mira el regalito que me dieron hoy. Tiene gente. Oh, 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 oh. Bueno. Sabe que lo que es, ¿no, oiga? Ah, 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 ah. Te traigo aquí. Aquí te pillo, aquí te mazo. Aquí las patadas, no hay besos ni abrazos. Ganándose el espacio a codazos. Sin números ni cálculos, solo el espectáculo. No voy al gimnasio, ni a club, ni al palacio. Voy con mi bici vacilando por el barrio. Llego despacio porque soy muy rápido. Soy analógico, digital, inalámbrico. Soy de Pratt, BCN, soy práctico. Que sigas a tu rollo, me parecen fantástico. Estás ahí casi casi sin lo básico hasta que te meta un hachazo o un palazo. Te rompa las piernas o los brazos. Aquí te pillo, aquí te mazo. Yeah. Eh, kamikaze original Juan. Uh. A piñón fijo huele a goma quemando. S.O.S. negro estoy flotando, navegando sobre asfalto. No existen los semáforos. Voy a darle dos tiros al mismo pájaro. Justo antes de un rájalo o un reviéntalo, como un eumático. No he venido a negociarlo. No llegué lejos por hacerme el simpático. Aquí te pillo, aquí te mazo. Es imposible caer desde abajo. Suelto el humo y me relajo. Sigo pensando en cómo te lo parto. Qué pastel de mierda, qué mierda de pastel. Si no crees en mí, has perdido la fe. Cuando hables de mi música, ponla bien. Hey. Bananana. Banananana. Hey. Y sé que soy lo más, que os doy más vueltas que un pollo al ast. No es Barack Obama, es Banana Cup. Premio Nobel de dejarme en paz. ¿Qué está pasando? Banananana. Banananana. Hey. Yo traelo aquí Barcelona. Ajá. Oh, sweet. Ah. Coño. Yo. Claro, vano. Ya tú sabes que para mí esto es. Para mí, para todos mis tigres fue un par de, un par de tiempos de la vida. Ok. Ah. Ah. In a half. Party por todos lados. Ah. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Ah. Un clásico. 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 ¿Con quién? ¿Con cuántos crees que cuentas? ¿Con quién caminas? ¿Con quién compartes costumbres? ¿Comida? ¿Qué? ¿Cuenta? ¿Con quién compartes? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? ¿Con quién concuerda las cuentas? ¿Quién no te la cuela? ¿Quién cuenta? ¿Qué? ¿Cuenta? ¿Con quién compartes? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? ¿Con quién concuerda las cuentas? ¿Quién no se cuelga? ¿Quién se cuela? ¿Con quién te quedas? ¿Quién se queda cuando cuenta? ¿Con quién quedas? ¿Qué? ¿Que te cuentas? ¿Con cuántos cuentas contado? ¿Con cuántos has contado? En capítulos complicados Con coco quemado Calendarios calucados Cuando las cosas han cambiado Vidas con días contados Conflictos, canteos, con las cuentas No cuentan, colegueos, no, ¿qué? Cuenta, ¿con quién comparte? Sin cuenta, sin cuenta, ¿qué? ¿Con quién, eh? ¿Con cuánto crees que cuentas? ¿Cuánto crees que te consiente? Cambios de comportamiento, contratiempos Conceptos contrarios ¿Quién no quiere confirmar sus corazonadas? ¿Quién quiere cargar con conciencia contaminada? Confusiones, claro, se cometen equivocaciones ¿Quién cumple condiciones? La cuestión es, callar cuando conviene Contar con lo que tienes, coger lo que viene Controlar las cóteles, conseguir lo que quieres Cuidar quién quieres Crónicas de casos crónicos Curriculum en las calles, cabrones conocidos ¿Quién corre, cae? Cuando caes, ¿quién cae contigo, eh? ¿Quién? ¿Cuánto crees que cuentas? ¿Con cuántos crees que cuentas? ¡Gusto! Ya tú sabes que lo crees Ya tú sabes que lo crees Ya tú sabes que lo crees Casos complicados Cosas complicadas Cosas complicadas En México, en Venezuela En Maramá, en Colombia, en Chile Estuvimos aquí con los tigres Que, men, las leyendas Ok Máximo respeto y amor A Mariano Es mi hermano Es su hermano Ya tú sabes que lo crees Men, estamos conectados Estamos en la casa, men Nos vemos ahorita en todos los lados B.C.F. B.C.F. Peace, peace Cualquier